Te traje esta rosa por lo bonita que estás Y es que tu sonrisa se merece eso y más Te traje esta rosa por lo bonita que estás Y es que tu sonrisa se merece eso y más Hoy es un buen día para recordarte que sin ti me cuesta respirar Que eres lo más bonito que me pudo pasar y que en tus brazos está mi lugar Me sigues poniendo nervioso si me miras y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía No me cansaré de recordarte que te quiero que estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado todo lo que por ti siento Haces que todos mis días sea un catorce de febrero ¿Y quién te encanta mi amor? Y que se oiga bonito mi energía norteña Me sigues poniendo nervioso si me miras y mi punto débil todavía es tu sonrisa Me sigo enamorando al vernos tan enamorados en cada fotografía Y no, no me cansaré de recordarte que te quiero Estoy atrapado en cada uno de tus besos Si vamos de la mano se me nota demasiado todo lo que por ti siento Haces que todos mis días sea un catorce de febrero ¡Solva! ¡A ver mamita! ¡Solva! ¡Levanta esas manito para arriba! ¡Solva! ¡Solva! ¡Peter wrinkle! ¡No hiciste nada ¡Vocka la chamba pasado! ¡Racki dinaki ta! ¡Te fue! ¡No hiciste nada ¡Onda la chamba ¡Vacelo! A ver, pon las manos de arriba a la chica soltera DJ Mega DJ Rates Everybody in the club Chichichichis out Chichichichis out A ver, mamita Levanta esa manito para arriba Chichichichichichico Y qué fue No hiciste nada Donde la chapa Va a ser Pitita quita Que fue No hiciste nada Donde la chapa Va a ser Pitita quita A ver, con las manos de arriba las chicas solteras